En este tutorial presentaremos cómo personalizar gráficos. Paso 1. Seleccionar o activar el gráfico dando clic sobre él. Paso 2. Sobre el gráfico aplicar clic derecho del mouse. Paso 3. Sobre el monó flotante seleccionar formato del área del gráfico desplegando la ventana del formato. Paso 4. Elegir la opción relleno según sus preferencias, en este caso relleno sólido. De igual manera podemos seleccionar el color de acuerdo a sus preferencias. Dándose... ¡Ay! Eso no me lo había dicho. ¡No! Bueno, escuchémoslo. ¡Suscríbete!